Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Soy el doctor Marco Antonio Fernández Nava, profesor del Departamento de Administración. Me comunico con ustedes para presentar la Unidad de Enseñanza-Aprendizaje llamada Doctrinas Políticas y Sociales. Esta UEA es parte del tronco general de asignaturas. Esto significa que es obligatoria en todas las licenciaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad. Es una UEA seriada, es decir, que se imparte en los tres primeros trimestres, ya sea de Administración, Derecho, Economía o Sociología. En estos trimestres ustedes harán un recorrido que va desde el feudalismo hasta las primeras transformaciones socioeconómicas y políticas del siglo XXI, pasando por el desarrollo del capitalismo industrial y el ascenso del imperialismo. En breve, al cursar esta UEA, ustedes serán capaces de comprender la forma en que se combina el pensamiento político y social con el contexto histórico a tal grado que nuestras relaciones políticas, económicas y sociales actuales dan cuenta de ello. Lamentablemente, por la contingencia del COVID-19, no podremos vernos de momento que las relaciones políticas, económicas y sociales actuales dan cuenta de ello.